Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les habla nuevamente su reportero David Orantes reportando desde el noroeste de Houston en el condado de Cypress, digo en el área de Cypress, en el condado de Harris, casi frontera con Montgomery. La razón por la que entramos en vivo súbitamente es porque hay una noticia en desarrollo que desafortunadamente ha terminado muy mal. Desde las 2.20 de la tarde, un muchacho que estaba en la casa de su padre, Christopher Julian, y que era buscado por los policías del condado de Harris y del condado de Montgomery y de la división de homicidios por haber matado presuntamente a su mejor amigo en Magnolia, que es un pueblo que está aquí al norte, el muchacho hace unos momentos, según nos informa una fuente confidencial dentro de la corporación, se suicidó. Los agentes desde las 2.20 de la tarde tenían la casa rodeada, estaban allá atrás en un vecindario que está allá atrás en la calle Buxon Lane. Tenían la casa rodeada cuando descubrieron en dónde estaba y el muchacho no se quería entregar. Los oficiales apostaron a francotiradores, apostaron a agentes especiales de la unidad de negociación, de antisecuestros, de la unidad especial para capturar fugitivos, una serie de agentes federales, incluso de los U.S. Marshall que se encuentran aquí, y le dijeron al muchacho que se entregara. Una fuente dentro de la división de homicidios del condado de Harris me dijo que la suerte del muchacho dependía de él mismo, porque los oficiales no iban a entrar a la casa, no querían que las cosas terminaran de forma violenta y lo estaban tratando de convencer de que él se entregara. Sin embargo, hace unos 5 o 10 minutos se oyeron disparos adentro de la casa y los policías que estaban alrededor decidieron entrar y desafortunadamente Christopher Julian, un muchacho de 27 años, fue encontrado muerto aparentemente por armas de fuego, por balazos que se dio él mismo. Hay un gran movimiento en este momento de policías entrando y saliendo de la subdivisión de diversas corporaciones para hacer las investigaciones pertinentes. Obviamente, debido a la gravedad del caso, no están permitiendo entrar a los vecinos. Voy a hacer nuevamente un resumen de todo lo que sucedió. A las 2.20 de la tarde, agentes de la policía del condado de Harris, con una orden de arresto contra Christopher Julian por homicidio, llegaron a la casa de su padre en una subdivisión aquí en el noroeste de Houston, cerca de Tombow, para arrestarlo por el homicidio de su mejor amigo. El muchacho lo recibió con un arma larga, con un rifle aparentemente, semiautomático, y lanzó varios disparos. Los oficiales retrocedieron, decidieron entrar a la casa y lo rodearon. Apostaron a francotiradores, apostaron a agentes especializados en detener fugitivos y bloquearon las calles y nos ordenaron a todos los periodistas que nos retiráramos. En ese momento, pasaron varias horas de negociación y el muchacho no se quería entregar. Nos dieron una conferencia de prensa hace unos momentos, aquí, donde se encuentran todos los policías que están allá atrás de mí. Nos dijeron que iban a esperar a que el muchacho decidiera qué hacer, porque no iban a entrar a buscarlo. Incluso un oficial de la oficina de la División de Homicidios del Condado Harris me dijo que habían enviado un dron para buscar si había alguna manera de un punto ciego donde el muchacho no pudiera verlos e irlo bloqueando, acercarlo poco a poco hasta que finalmente se pudieran rendir. Desafortunadamente, el muchacho no quiso escuchar las indicaciones de lo que le tenían que decir a los oficiales. Y hace diez minutos, más o menos hora de Houston, el muchacho decidió quitarse su propia vida. Es un lamentable desenlace del operativo policial que se desarrolló durante más de cuatro horas aquí en Houston y que provocó una gran movilización policíaca de agentes de la División de Homicidios del Condado de Harris, de la gente de la División de Homicidios del Condado de Montgomery, policías, patrulleros, policías del Distrito Escolar, agentes federales de los U.S. Marshall, donde una serie de personas vinieron aquí a tratar de detener a este muchacho que decidió terminar con su propia vida. Es una situación lamentable que enluta, por así decirlo, a dos familias, la de la víctima y la del victimario que también atentó contra su propia vida. Aunque no lo crean, hay mucho pesar por los oficiales, los oficiales, porque ellos no querían que las cosas terminaran así, ellos querían detenerlo y llevarlo para que enfrentara los cargos de los que se les acusaba. Sin embargo, el muchacho, al verse rodeado durante varias horas, no aceptó las negociaciones de los oficiales y decidió quitarse su propia vida. En este momento voy a acercarme. Me piden que baje la voz porque están dando la conferencia de prensa. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en la conferencia de prensa con agentes de los Luis Marshall, de la oficina del condado de Harris, el departamento de policía de Tombo. Eso es básicamente lo que ha sucedido. Voy a voltear la cámara. Como pueden ver, hay un gran movimiento de oficiales de la policía que están entrando y saliendo en en esta subdivisión de Cypress hacia allá. Ya quitaron el bloqueo, ya pueden entrar las personas hacia la subdivisión porque no hay una atención de riesgo para la población. En este momento está entrando una de las ambulancias del servicio paramédico de Cypress que entró a la zona para asistir al muchacho si fuera necesario. Y los policías especializados de diversas corporaciones ya están saliendo después de esta tragedia terrible en donde un muchacho hispano que tenía un orden de arresto falleció. Nos han pedido que bajemos la voz a una conferencia de prensa en estos momentos. Básicamente ese es el resumen que podemos hacerle. Christopher Julián tenía un orden de arresto por haber presuntamente matado a un amigo ayer. Vinieron a buscarlo, se barricó en su casa. Es un verbo que no existe. Se parapetó en su casa de su padre. Los oficiales trataron de convencerlo y el muchacho decidió hace 10 minutos terminar con su propia vida. Después los agentes escucharon disparos. Entraron a investigar qué sucedía. Trataron de ver qué es lo que estaba pasando con el joven y cuando entraron, encontraron el cuerpo del joven. Hay varios agentes de la policía aquí en este momento tomando los últimos. Como pueden ver allá atrás hay agentes federales, agentes estatales y en este momento se están yendo de la subdivisión. Todo el equipo policíaco que entró para tratar de detener a este muchacho y que provocó una gran movilización policíaca de por lo menos dos dependencias policíacas de los condados y agentes federales. Ese camión que acaban de ver ustedes es el camión del equipo de negociación BRL y ya se retira en este momento escoltado por sus compañeros y están entrando ahora solamente los oficiales de investigación forense. Esto es lo que ha sucedido con amigos de mundo hispánico, lectores, transmitiendo desde el noroeste de Houston en esta desgarradora noticia en donde un muchacho decidió atentar contra su propia vida cuando los oficiales de la oficina del condado Harris querían detenerlo por un homicidio. Soy David Orantes reportando desde Houston en esta lamentable noticia.